Nosotros hicimos, ayer estuvimos hablando con relación a lo que está ocurriendo en el país con este tema de sustracción de terrenos y bueno, nos ha llamado poderosamente la atención porque ya nosotros habíamos denunciado aquí en este programa parte de lo que está ocurriendo en Punta Rusia, en toda esa área y bueno, lo que ha estado señalando el abogado Amadeo Peralta donde hay un grupo de mafiosos, delincuentes que han querido apropiarse de unas parcelas allá en esa zona y nosotros ayer señalamos de que tal como se ha denunciado y bueno, nosotros le hemos dado fiel seguimiento a este tema, sobre todo porque hay un legislador de esta ciudad de Santiago, apellido Domínguez, Fausto Domínguez, tengo entendido que ha estado envuelto en este caso, nos ha llamado poderosamente la atención con relación a esto. La Procuraduría General de la República ha estado concluyendo unas investigaciones con relación a esto sobre estas denuncias de falsificación de documentos de terrenos ahí en Punta Rusia donde hay claras evidencias de irregularidades, de situaciones que realmente nos llaman la atención y nos deja con la boca abierta. Es un tema que el gobierno debe enfrentar. Así como enfrentó el tema de pedernales en una ocasión, el gobierno asimismo debe enfrentar estos temas. Y yo decía un poquito más temprano, el presidente Luis Abinader tiene la gran oportunidad de enderezar este país en estos cuatro años, de enderezarlo totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!